Gloria a Dios Gloria a Dios Reino Espíritu Santo Eres nuestro Dios poderoso Admirable Consejero ¿A quién iré Señor Si solo tú eres digno Adorando Señor Te adoramos a ti Gobierna en este lugar Señor Gobierna en esta hora Espíritu Santo desciende con poder Porque grandes cosas ha hecho tú con nosotros Clamamos Señor por nuestra tierra Clamamos por toda Latinoamérica Espíritu Santo Tú has dicho Señor que en los postreros días derramará Señor Tu Espíritu Santo sobre toda carne Porque cosas que ojo no vio ni oído Son las que tú tienes preparado para nosotros Gobierna en esta hora Gobierna Señor Gobierna Espíritu Santo de Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Espíritu de Dios Desciende con fuego y con poder a este lugar Adora al hermano Exalta al hermano Levanta tus manos Y recibe liberación Y recibe tu sanidad Y recibe tu milagro Cree Señor Cree en el Señor Tú y tu casa serás salva si tú crees en el Yo creo Señor Yo creo Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Sí Señor Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás 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 Señor Adoro tu nombre, Señor Si puedes, ahí donde estás, póstrate delante de la presencia de Dios Y entre en comunión con el Espíritu Santo Espíritu de Dios Anhelo verte en mi intimidad Hoy vengo a postrarme en tu presencia Abrázame Señor, consuélame Señor Necesito escuchar tu voz Necesito abrazarte hoy Consuélame Señor, consuélame con tu voz Quiero sentirte en mi corazón No me importa lo que piensen de mí Hoy vengo a postrarme delante de ti Recibe Señor, mi oración Recibe mi clamor Que nace de lo profundo de mi ser Recibe mi oración Oh, quiero más de ti Y adorar en tu presencia Me enviar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Más como tú Yo Quiero más de ti Y adorar en tu presencia Me enviar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Es necesario Es necesario Menguar delante de tu presencia Es necesario Humillarse delante de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más 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 de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Más De ti Quiero más Y Quiero más 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 de tu espíritu Más de tu presencia quiero más de ti. Más de tu presencia quiero más. Por el Espíritu Santo de Dios. Adora al hermano. Yo sé que estás sintiendo el abrazo del Espíritu Santo. Yo puedo sentir al Espíritu Santo que está pasando por tu lugar. Yo puedo sentir el malo que el Espíritu Santo te está consolando. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Esquisita presencia. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Llena mi vida. Esquisita. Llena. 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 canción melodías de amor cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios desde el vientre fui escogido en ti tu sangre en mi fluyó de nuevo nací escogido en ti tu sangre en mi fluyó ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios alabele hermano gozate hermano la presencia de Dios estoy estoy rodeado por los brazos del padre estoy estoy rodeado cantaremos libres libres fuimos liberados de ataduras de ataduras si señor fuimos liberados fuimos liberados cantaremos libres ooooh 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 Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Levanta tus manos, levanta tus manos Eso es cántele, alábele Espíritu de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste Yo soy hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre Y él es mi padre Y él es mi padre Aunque pase el tiempo Sé Que tus promesas cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Nunca pierdes Nunca pierdes el control Señor Porque tus cuerdas de amor Gracias Señor Señor en este lugar En este lugar El que me levanta El que me levanta